Solamente el rescatario de Europa fueron 615 millones de euros, es decir, si cogemos la información que ya ha salido de ese sumario, había comisiones estructuradas entre un 1 y un 2%, llegaban hasta un 10%, que es una cosa maravillosa, dice, no, cuando se trabaja de verdad, entonces llegan al 10%, ah, que las otras te llevas un 2% del contrato, simplemente por haber sacado el dedo por la ventanilla, una cosa maravillosa, viva la corrupción. Claro, si eso trasladamos, ese esquema lo trasladamos a un contrato como el de Air Europa, o sea, apaga y vámonos, pero por el camino hay otro, también hay un contrato, el megacontrato de sanidad para dotar a las comunidades autónomas, de 2.578 millones de euros, es que intentar calcular la montaña de dinero, que yo creo, por la información que ha salido hasta ahora, yo creo que ni siquiera la UCO ha intentado hacer esa estimación, pero estaríamos hablando de un dineral brutal. Desde luego, Carlos, ahora mismo los investigadores de la UCO se quieren centrar única y exclusivamente en estos contratos que afectan al Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, al Ministerio también, bueno, el Gobierno Balear y el Gobierno Canario, digamos que están un poco limitando su área de investigación a ello, pero también son conocedores y son conscientes de que si siguen rascando, no saben que se van a poder encontrar. Ahora mismo quieren ir paso a paso, ir con pies de plomo para no cometer ningún error y la investigación se está circunscribiendo a esto única y exclusivamente, pero simplemente por lo que desvelábamos ya esta semana en Libertad Digital, ese montante supuestamente destinado a las comunidades autónomas para compra de material sanitario y que de esos mil millones de euros, pues el Gobierno solamente pudo justificar 250 y algo, y 748 quedaron sin justificar, es decir, a nada que se escarbe un poco en esas macrocompras de material sanitario durante la pandemia, se encuentran auténticos agujeros negros de posible corrupción. Miguel Ángel, para un momento ahí, porque esa información tenía un dato importantísimo, ya no solamente era que efectivamente de los mil millones, mil lo que fuera redondeado, de esos mil millones, 748 estaban sin justificar, con lo cual podríamos estar hablando de un choriceo de muchísimo cuidado, pero es que además hubo un primer informe, una especie de borrador en el Tribunal de Cuentas y en el definitivo no aparece reseñado eso. Lo digo porque estábamos hablando de los distintos niveles de administración en los que hubiese penetrado esta red de corrupción y hablábamos precisamente de que, obviamente, superábalos. Para que el Tribunal de Cuentas haga una cosa de esa historia, para que Enriqueta Chicano, es decir, puesta en la última reforma en la que manda ya el Partido Socialista, hiciera esa ocultación, ¿de qué estamos hablando? Eso no lo puede hacer Ábalos de ninguna de las maneras. Estamos hablando, Carlos, de una colaboración o una cooperación necesaria con el gobierno de Pedro Sánchez, que, por cierto, en los próximos días vamos a tener novedades al respecto sobre esa colaboración del gobierno para ayudar a eliminar este párrafo, este párrafo de denuncia que recogía el Tribunal de Cuentas en un anteproyecto y que, curiosamente, de repente, en el informe final, cuando cambia, se renueva el Tribunal de Cuentas y se pone de presidente Enriqueta Chicano, por arte de magia, este párrafo ya no aparece. Obviamente, la connivencia del gobierno de Pedro Sánchez con instituciones como el Tribunal de Cuentas, como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, ya es un auténtico escándalo, una presunta red corrupta a nivel institucional y, como digo, vamos a tener próximamente novedades al respecto porque, obviamente, para que el Tribunal de Cuentas consiguiera eliminar ese párrafo necesitó la ayuda, la estimación, la cooperación necesaria del Ejecutivo.